Alejandra Villafañe, estrena y actriz colombiana, murió a sus 34 años después de una valiente batalla contra el cáncer que duró varios meses. La noticia que entristece y enluta a la industria televisiva se dio a conocer durante la tarde de este sábado, 21 de octubre, generando un gran impacto entre sus seguidores. Quédate y entérate de todos los detalles de su sensible fallecimiento aquí en Colombia Fans. La noticia de Alejandra Villafañe Hola, hola, espero estar muy bien. Yo paso por aquí a contarles un capítulo de mi vida muy importante. Muchos pensarán, pero para qué lo cuente ahora, si lo ha tenido en secreto, porque no lo tienen en secreto hasta el final. Pero ahora mismo creo profundamente en el poder de la oración y sé que contándoles voy a contar con eso, con muchas oraciones, con mucho amor infinito, con muy buena energía y que además se van a dar cuenta de una u otra forma. Entonces, qué mejor que sea yo la que les cuente un poquitico de esto. La actriz conocida por su participación en obras como La Nieta Elegida, Pa' Quererte y La Ley del Corazón, informó que se encontraba recibiendo tratamiento por cáncer, lo cual causó su retiro de diversos proyectos con el fin de dar prioridad a su salud. Primero, que todo va a estar bien, eso se los aseguro, porque Dios me lo aseguró. Segundo, desde el 12 de mayo me diagnosticaron con esta palabrita que no es tan chévere pronunciar y que nos causa un poco de susto. La actriz tenía 34 años y estaba llevando a cabo diferentes tratamientos para vencer la batalla contra el cáncer, razón por la que en varias ocasiones se mostró desde el hospital, confesándole a sus seguidores que, aunque no era fácil su proceso, se mantenía con fe y esperanza de que todo iba a terminar de la mejor manera. Alejandra Villafañez siempre encantó con su talento para actuar, razón por la que participó en diferentes producciones como Siempre Bruja, Enfermeras, La Ley del Corazón, La Nieta Elegida, Manes, y su más reciente producción Perfil Falso serie de Netflix, entre otras. Su sensible fallecimiento fue confirmado por varios de sus seres queridos y cercanos quienes confirmaron la triste noticia en redes sociales. La talentosa actriz compartió en sus redes sociales desde el inicio todo su proceso y su lucha contra la enfermedad, por lo que su delicado estado de salud no fue un secreto. Frecuentemente la estrena de belleza compartía con sus seguidores lo que ocurría alrededor de su cáncer a través de sus redes sociales. Sin embargo, nunca quiso dar detalles sobre qué tipo de cáncer tenía, por lo que sus seguidores la alentaron siempre y le demostraron todo el cariño y admiración. Una vez dio inicio el tratamiento de quimioterapias. En julio se sometió a una intervención quirúrgica para combatir la enfermedad. Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción. Sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, escribió en su momento. Donde también aprovechó para agradecerle a amigos y familiares por el apoyo durante su recuperación. Hola, hola. Bueno, yo paso por aquí rápido a darle las gracias por todos los mensajes que me han enviado. Y de verdad que pensar que ustedes también creen tanto en Dios como yo. Los que no, y también me mandan toda la mejor energía del universo y todo el amor también lo recibo igual. Pero justo lo hablaba con Raúl. Y le decía que si antes de todo este proceso, que llevo toda la vida realmente acercándome a Dios, pero en estos últimos días fue mucho más fuerte y fortalecí esa relación inmensamente. Y le decía yo a Raúl que si no hubiera sido así, yo les aseguro que en los primeros días después de la cirugía habría, no sé, dicho ya no más, esto está muy duro, porque sí estuvo muy duro. Pero cada momento, momento a momento, como dice Raúl, y de la mano de Dios todo es posible, entendiendo que Él tiene propósitos más grandes que el nuestro y que todo va a estar muy bien para mí, para mi familia, para los que más quiero y para ustedes también. Así que les súper recomiendo, por favor, la salud, lo primero, siempre. A principios de este mes, Alejandra Villafañe compartió en sus redes sociales un video en el que su pareja, Raúl Ocampo, la rapaba y luego se dejaba cortar el pelo por ella, para demostrarle su apoyo. Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida, escribió la artista. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares y amigos en la tarde de este sábado. Las mejores flores, Dios las recoge rápido para su jardín. Hija, por siempre tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo, escribió el padre de la actriz, Santiago Villafaña Vidal. El actor Raúl Ocampo se despidió de su novia con un mensaje de pocas palabras. Quiero que sepas que, por siempre, sin embargo, compartió en su cuenta de Instagram una conmovedora galería de fotos en blanco y negro del momento en el que juntos se raparon el pelo. En su cuenta de Instagram siempre se mostró muy positiva y agradecía a sus seguidores por las oraciones y los mensajes de cariño. Además, siempre se vio muy acompañada de su familia, quienes fueron su pilar principal en esta dura situación. Su pareja, el también actor Raúl Ocampo, estuvo junto a Alejandra apoyándola y cuidándola. Por redes sociales mostraron su complicidad y gran amor durante las quimioterapias del artista. Además, cuando ella tuvo que raparse para sus tratamientos, en una muestra de amor y apoyo, Ocampo hizo lo mismo. Sin dudas, la noticia de su muerte que se conoció este 21 de octubre deja a sus seguidores desconsolados, quienes siempre vieron a una mujer luchadora y llena de fortaleza en medio de este duro proceso. Desde Colombia fans lamentamos su sensible partida y enviamos nuestros más sinceros saludos de condolencia a sus familiares, seguidores y amigos cercanos. Alejandra descansa en paz.